Ha sido mucho trabajo y quiero dedicarle este premio a mi mamá que está por aquí siempre apoyándome. Le doy gracias a Dios también porque colocó a nuestro presidente Hugo Chávez y ahora nuestro presidente Maduro. Que les agradecemos esta gestión y esperamos que esto siga subiendo cada día. Agradecido con todos por este premio. Gracias a los compañeros entrenadores paralímpicos que ellos han ayudado mucho a crecer. Gracias presidente Maduro, compañeros, camaradas, felicidades. Muchas gracias y se lo agradezco a mi familia y por lo que es, es que votamos por mí y a mi profesor. Gracias. En verdad esto se lo dedico a mi madre, a mi hermano que está en el cielo, en verdad. Y súper contento de verdad también que hagan a la inclusión a las personas con discapacidad. Seguir adelante y poner siempre el anto en nombre de Venezuela en cada rincón del mundo.